¿Qué duele más? ¿Un engaño de muchos años o uno pequeño de una sola vez? Visto desde afuera parece que no es igual un desliz de una noche que toda una mentira construida en el tiempo. Lo cierto es que en cualquiera de las dos situaciones se destroza el concepto que tenías de una pareja ideal y segura. Y lo que sentís en consecuencia es dolor. Y no existe un termómetro para dolor. Entonces no importa si sufriste una infidelidad, un beso, un mensaje de texto hot o si descubriste que tu pareja tuvo una relación paralela por años. La desilusión de un engaño amoroso va a doler. Y la intensidad de lo que sentís va a depender mucho de vos y de tu historia y de la forma en que la confianza estuvo presente o no en tu familia, con tus amigos o en relaciones pasadas. Mi consejo es que te tomes este duelo como algo muy personal. Y no permitas que nadie te diga hasta cuándo tenés que sentir dolor o cuánto dolor tenés que sentir. Puedes llevar días, meses, incluso años. En nuestra cuenta vas a encontrar un espacio seguro donde aliviarte. Visita nuestro perfil, vas a ver que no estás sola o solo y que hay muchas personas que sienten lo mismo que te pasa a vos.